A nosotros como comuneros, dentro de lo que un escritor llamado Andy Etric, que en este momento pasó a ser contrario al proyecto revolucional, porque en un momento determinado también lo avaló, lo apoyó en su libro de bases para la democracia participativa y protagónica, lo define como un nuevo proyecto socialismo en el siglo XXI. Desde ese base teórico, el concepto que maneja el comandante Chávez, cuando en el foro de Porto Alegre le da una definición, una categorización a lo que es la revolución bolivariana, veníamos de hablar de la democracia participativa y protagónica, y luego Chávez llegue y dice, yo estuve buscando entre un capitalismo más humanizado, me pasé en un momento determinado por lo que se planteaba en la tercera vía, eso que preguntaba Anthony Guillén con el tema de la tercera vía, preguntando lo mismo, el Partido Laborista Británico, pero luego descubrí que no, que no hay capitalismo con rostro humano, que es el capitalismo o el socialismo, y nosotros lo vamos a definir como socialismo del siglo XXI, y es allí donde él se hace garante del discurso robinsoniano y dice, o inventamos, cerramos. Lo vemos desde un socialismo, si lo podríamos decir, a los venezolanos, un poco utópico, pero más tarde también Carlos Mariatek lo define, ni calco ni copia, sino creación heroica. Yo creo que, indudablemente, el discurso de Chávez se inscribe allí. Y esa democracia participativa protagónica no es otro que el pueblo en el poder, más allá de la lógica representativa, proteccionista, es lo que él decía, si queremos sacar al pueblo a la pobreza, hay que darle poder, y el poder se asume de forma conceptualizada desde la comuna. Si nosotros no vemos a la comuna como elemento de desarrollo estratégico dentro del proyecto revolucionario y a los partidos, como a los partidos del movimiento, o sea, como elementos tácticos dentro de esa estrategia, entonces podríamos estar entrando en una contradicción. Es una contradicción que le toca a nosotros los comuneros, chavistas, que nadie nos saque del chavismo chavista. Chávez que habló del Estado Comunal, Chávez que habló del golpe de timón y dijo, la comuna es el espíritu, el alma del proyecto socialista. Quien no se suscriba bajo esa construcción política ideológica puede ser todo menos chavista, puede ser un revisionista, puede estar entrando en contradicción, pero quien no se suscriba dentro de ese planteamiento táctico y estratégico del comandante Chávez está entrando en contradicción. Nosotros creemos ahorita que estamos en una etapa donde Venezuela se ha preñado bastantes contradicciones, pero nos toca a nosotros con las herramientas, con todo el bagaje teórico, con toda la praxis revolucionaria que no es el comandante Chávez, pelearla y conquistar el concepto de comuna sobre los territorios. La comuna no es solamente una legalidad, sino una legitimación que se conquista en la calle y en el territorio con los comuneros y comuneras, dándole por el pueblo a través de la asamblea patriótica permanente, que son lo que realmente definen la construcción de la conceptualización de lo que queremos nosotros, los comuneros, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en la salud, desde todas las dimensiones del autogobierno del cual habla el comandante Chávez. Que ese autogobierno no se puede ver bajo una lógica anarquista ni paralela, pero ese autogobierno tampoco es apéndice de la politiquería ni de la burocracia.